saludos gente es aquí otra vez queriendo inventar hacerles un vídeo de aquí desde un día de camping señores estamos en un long weekend en un fin de semana largo entonces este ya que nos encontramos laqueados por cuestión de la pandemia pues lo mejor que hacer es venir a hacer camping así es que hoy va a ser un vídeo de camping así es que ahí los vamos a seguir saludando más adelante mi gente dios me los bendiga y allí el salvador faraway para ustedes día de camping saludos saludos bueno ya hoy es el día de la mañana el siguiente día venimos a ver cómo estaba el río es que ellos dicen que está helada el agua no 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 van a poder bañar rico amanecer a estos lados algo diferente oír el sonido de los pájaros bueno ahora vamos a caminar porque cuando uno viene a hacer este tipo de actividades es la caminada la madera caída no papi no más llega el caminito aquí no más llega el caminito ok entonces vamos saliendo para acá entonces vamos saliendo para acá aquí o aquí a dar la vuelta ¿cuál es? sí 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 no sé lo que es cuando el caminita se va a aparecer a la vecina o papi no 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 Después de un desayuno fuerte cae bien una caminada, quemar calorías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí salimos allá al verdadero camino. Siempre a dar al río porque el punto es pues ir siguiendo las riberas del río. Porque si nos vamos por la calle en sí, mucho polvo. Vamos a ver si no se nos termina la calle aquí. Yo creo que tal vez sí. ¡Oh, oh! ¡Se acabó! ¡Oyen los pájaros! ¡Suscríbete al canal! 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 con solo que no nos salga un coco aquí no hay coco de nuevo el río caminando entre medio del monte hemos venido a topar este no es el río que le mostré primero el grande es como una colita una laguna el río hay que verlos una laguna de la laguna la laguna la laguna la laguna la laguna la laguna un saludo para la cámara hola mi gente aquí andamos porque estamos encerrados encerrados de la cuarentena pero podemos salir así solo en el grupo familiar hacer camping que es lo de Canadá entonces nos hemos venido un ratito a ver qué a poner el corazón que nos vuelva a ver si está funcionando o no porque ya estábamos oxidados así que no recuerden dedito para arriba suscribirse no olviden tocar la campanita y sobre todo besitos de corazón que Dios me los bendiga se dice mira nos tiza aquí como miren gente este aquí hay a castores verdad y miren ahí está la seña de los dientes del castor que ha venido y ha cortado el árbol y da la misma semejanza como que alguien vino con un machete sin filo y le vino a dar al contorno para que el árbol caera pero no es un viver o sea un castor ahí está el árbol caído acuérdense que ahí tenemos la lagunita ellos allí viven miren ahí está el árbol caído verdad una pequeña muestra de que lo que los castores hacen esto no es mentira esto es río verdad niños que hemos llamado eso que vino a ser eso porque lo hacen ya vieron uno dijo el otro dice ustedes entienden como los niños nunca han andado en el monte bueno nosotros sí los niños que andamos ellos aquí ven aquí ven aquí ven el pie se pone siempre encima de las ramas y uno pasa agastando las ramas vienen peleando con los palos para meterse ahí están las vacas también los toros caballo un pony y corral y corral que congratulations la edición vaca 2 Dro Hamburg 2 2 wrote 2 3 3 2 3 4 Gracias.